Vivencias fue el espectáculo que inició la nueva etapa artística de Antonio Elpipa en 1997 al frente de su propia compañía. Pudo verse en la segunda edición del Festival de Jerez. Ahora, 15 años después, el bailador jerezano lo ha rescatado para celebrar tal onomástica y como agradecimiento a quienes contribuyeron a realizar su sueño. La recuperación de Vivencias supone un agradecimiento colectivo, donde no solo recordó a su familia más directa, sino también a aquellos artistas que formaron en algún momento parte de su compañía. Es, además, un montaje que parte de los recuerdos de la infancia y juventud en el seno de una familia donde el flamenco constituía una seña de identidad y formaba parte de la vida cotidiana. El Pipa estuvo acompañado en el escenario por Claudia Cruz como bailadora solista, con la colaboración especial de Concha Vargas y Carmen Ledesma, entre otros. Mientras que el cante estuvo liderado por su tía Juana La del Pipa y Ángel Vargas el Mono. Además, el Pipa aprovechó para introducir en el espectáculo a un grupo de niños de su escuela Danza Lucía. Hoy viernes es el turno del jerezano Ezequiel Benítez, la compañía de Estevez Paños, Lidia Nabel Moreno y Raquel Ortega. Para este sábado, el programa incluye a la compañía de Mayumi Kagita e Iroki Sato, que ofrecerán en la sala compañía Keita Iseki, con dirección escénica de José Galvez y la presencia como artistas invitados de Fernando Soto y José Galvez. A las 9 de la noche, en el Villa Marta, Eva Yerba Buena ofrecerá su ballet flamenco, con coreografía de Paco Jarana. Y a las 12 de la noche, Tomasito actuará en la sala Paúl dentro del primer ciclo de la frontera.